Amigos, el día de hoy nos vamos a ir a Colombia y justamente ya mismo en unos 2 minutos vamos a cruzar Rumichak ¡Esperen! ¡No me alejen! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos dirigiéndonos a Colombia Entonces, wow, estamos justo en la frontera Aquí podemos enseñarles cómo cruzar a Ecuador a Colombia en unos 2 segundos ¿Qué pasa allá, carajo? A ver, bienvenidos a Colombia ¿Qué pasa allá, carajo? Normalmente para viajar desde acá a Colombia es en esos bucetitos Mira, mira, súper taxis Desde Tulcán se viene en un taxi hasta Rumichak Y a partir de Rumichak para Ipiales se va en esos taxis blancos Está como a unos 80 centavos más o menos en dólares En pesos, no sé Ya están comprando tarjetas ¿Para qué? Para tener datos y poder chatear ¿Dónde? Aquí están O sea, en Colombia no podremos estar con nuestro chip de Claro Ecuador ¡Abre eso! ¡Piense en eso! ¿Qué pasa? ¿Ya está listo? Claro, pues ya está todo ¿Aquí hay que cancelar? ¡Ay, ay! ¿Aquí hay la cancelación? ¿Cuánto era? ¿Cinco dólares? Tres me dijo, pero la... Tres me dijo, va ¡No, pues señor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, brisito! Cinco dólares te cobran ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Normalmente para poder circular vehículos ecuatorianos en Colombia hay que llevar eso para que tengamos permiso de circulación libre ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ah! ¡Feliz año! ¿Qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ah! ¡Feliz año! ¡Casi le doy la plata hijo! ¡Gracias! ¡Ya me estoy remando! ¡Postarás de vino! Ciento noventa y seis con veinte ¡Pues madre! Ciento noventa y seis con veinte ¡Pues madre! Ciento noventa y seis con veinte ¡Pues no! ¡Pues solo para ir a casito a sol hasta pasto! ¿Cuánto cuesta el soba? Ciento noventa dólares Ciento noventa dólares ¿Para cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo? A un año No, pero usted ¿Qué tiempo va a utilizar? Ir y vuelta nomás Un día Yo le vendo Veinte ahorita Veinte dolaritos Nomás quiero cambiar Cambio nomás Te cambio veinte Te cambio veinte Te cambio veinte ¿Cómo estoy con ustedes? Veinte también Sobrando ha de venir ¡Claro! De ahí viene el misionario de allá ¡Claro! El misionario de allá ¡Claro! Vienes por la bota de ahí No cojeran dólares Hasta pasto Sí ¿Por qué vamos a cambiar? Para que compres ¿Unas golosinas? Ahí me cambias tú Toma te presto cinco mil Ya Y te alcanza dos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Tú qué quieres? Buñuelo No me gusta pescar esto Ajá Ah Entonces yo compro ¿Cómo se llama esto? Amigo ¿Cómo se llama esto? Amigo ¿Cómo se llama esto? De dos de queso Pues de Venezuela Es la le llaman de genios Dicen que es de allá Quien sabe que es tan originarios Ah Me da unita por Vámonos Y con una de estas bebidas ¿Listo vale? Recientemente A ver A ver Haznos 10 Muere, muere, muere Ricasso es Te estás tomando la recepción ¿Otro compito? Gracias Dame tenien Dame tenien Serían tres, seis y cinco once mil ¿Cuánto? Once mil Once mil Aquí hay de diez Y aquí hay uno de dos mil Ya está Ya que no se cambio mil ¿En dólares cuánto es? No tengo idea ¿En dólares cuánto es? Como dos dólares Dos dólares Dos dólares serían Mami Nancy se fue Tres dólares Dos dólares Es bueno probar cosas Totalmente diferentes Apárate que me dejo el carro Vas a pegar un café Y gotas Yo usé tanto Vámonos Vamos ¿Ves que John dijo una noche con la gota? A ver Ya En este momento Acabamos de llegar a Pasto Guau miren esa iglesia Espectacular ¿Aquí cómo juegan el carnaval? Solo con harina y carioca, nada que agua. Ahorran aquí el agua. Solo vas a hacer la cena, ve. ¿A qué vas a hacer? ¿Tocarte? Vamos a dar primero. ¡Camparo, golpea! ¡Camparo, golpea! ¡Camparo, golpea! ¡Camparo, golpea! ¡Camparo, golpea! ¡Camparo, golpea! ¡Ven! ¡Cómara, cómara! ¿Ahora, qué más querésameranle la guitarra? ¿Este, este querés? ¡Sí! Tiene un curso intensivo de dos años, el rubio del camarero, toca el piano, él ha viajado a Japón, al norte, al sur. ¿Quién les va a aplastar? ¿Vos solo les vas a soplar? No, así tienes que soplarlo. ¿No es eso? Así. Ahí le falta un sonido. No suena todavía. Tienes que soplarlo con fuerza. Sí. Y bailamos, a ver. No suena. Está dañado. Ya. Compre otro dinero. Loca, al final. Ya. Loca, al final. No. que va estamos aventurándonos por las calles de pasto cachan por esta parte si toditos están jugando ya carnavalito y sólo utilizan cariocas y harinas no creo que sea adecuado mojarme ahorita porque más de noche tengo que estar en la en el concierto de por el empedrado las amigas en este momento acabamos de llegar al hotel y bueno allá afuera está haciendo un un una bulla bien horrible no es cierto y el david está haciendo live yo estoy en este momento transmitiendo haciendo una batallita aquí con la araceli mera nomás en tiktok ya ves así que todas las personas que me están viendo vengan a ataque tenemos que ganar a la araceli ya haces tiktok o batallas haces en vivo no es cierto entonces ahí está la cuenta de todas las noches cuántos leones te alcanza para que te compres un año para esto que será unos 10 leones la persona que donde 10 leones la moderador de david wow que picardo todo esto miren justamente en ese parque está la presentación y donde van a presentarse los puri gris también y miren eso miren toda la ciudad estoy en todo el quinto piso 8 7 6 6 6 5 3 0 ganaste muy 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 grande si ustedes quieren que hagamos también batallas vayan a seguirnos en tiktok que estará en la parte de aquí abajo pero el tercer piso dira 400 es de esto 302 creo que era ¿cómo se llama este parque? del carnaval ¿qué? parque del carnaval ¿es polvo? harina ah de ley bestia el piso está blanco solo de la harina no más de ley no ven yo diciendo que es polvo ¿qué haces polvo? pero wow en casetas venden harina ah de ley no ven ¿cuántos quintales lograrán acabarnos vendiendo? velem si está todito está de harina claro todo absolutamente todo el piso está blanco de harina no más y no hay ni una gota de agua si ya está este polvo me botaron ahí ¿qué? me botaron ahí mira yo también mira como se roja mira como se roja ¿le viste? lo interesante de aquí es que no hay ni una gota de agua absolutamente ni una gota de agua todo es harina estamos grabando estamos grabando estamos grabando por eso no no ¿por qué? ¿por qué me voy a presentar? no 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 ¿por qué tan limpios no te dijo? disculpe si les puedo hacer una pequeña pregunta si claro ¿por qué aquí en Colombia juegan con carioca harina y solo con pintura? porque esa es la tradición del pastuto y del colombiano más que todo aquí en la ciudad de Pasto esa es la tradición de nosotros y es para que vengan a disfrutar también los artesanos todos los pastutos le damos la bienvenida a los artesanos a los turistas a los que vienen de otras partes es que por ejemplo yo soy de Ecuador y en Ecuador nosotros jugamos con agua jugamos con agua, pintura, carioca, huevo de todo yo estuve allá también en Ecuador me encantó también me gusta la tradición de ustedes también me gusta mucho si es mi primera vez también que estoy aquí por eso era mi pregunta gracias muchas gracias gracias como le perseguen al David miren nada más mira como le perseguen al David bueno gracias muchas gracias muchas gracias miren estás vendiendo la hormiga culona no se si es para comerse o de mascota o para que es ¿No es para comer? Sí, es para comer. Prueba, prueba. Jamás había visto la hormiga culona. Es como tipo cacho de Ecuador. Es carabajo, algo así. ¿A cuánto está? A la pequeña, 15. ¿15 mil pesos? En dólares más o menos está unos 4 dólares. 3.50, 4. Miren, esta es la hormiga culona. Miren tú lo que tienes. Se come todo. No es que esté tan mal, está súper bien. ¿Quieres probar un hito? Prueba uno. Todo, todo, sin miedo. Sí está bueno, no está tan mal. ¿Está rico? ¿Ah? La hormiga culona. ¿Eso le fríen? Está tostada. Ah. Propia el sexo, le botas a traer y le cogemos de todo. Ah, dice que está tostada. Listo, gracias. Gracias. Está rico, sabe como más o menos al cacho. ¿Al cacho? Sí, al cacho nomás sabe. Entonces. Listo. Aquí es la grasa y te voy a buscar a los 10. A la cosa agarra. Eh, ¿tú no quieres carioca? Gracias. Esta es la grasa. Por dólares. Sí. Vale, partero. Gracias. No se abre. A ver. Mande. Déjate pintar. Usted va a pintar. Déjate pintar. Ah, ya. Dale, dale. Acaba. Es amable hasta para pintar. Ni siquiera te hacen daño. No, no, no. ¿Te olvidaste? Ah, ya. Entonces. Bueno, si no, donde está la gente. Deberíamos ser zapateado ahorita, ¿no es cierto? Ecuador, Ecuador, Colombia. ¡Volga, Colombia! 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 Arruinando justo el romanticismo. ¡Ah, ya! ¡Mucha gusto! ¡Una foto! Hola amigos, muy buenos días Espero que estén súper bien El día de hoy hemos amanecido acá en Colombia Es el segundo día que estoy acá Y está súper espectacular Y bueno, pues en este momento vamos a irnos a desayunar Porque en verdad, ayer en la noche estaba que explotaba Porque te juro, regresamos demasiado tarde ¡Ay! ¿Ya estás listo para irnos? No, yo voy a desayunar en el cambio ¿Por qué? Una vez que tengo que bañarme otra vez Estoy llenito de harina en mi cabeza ¿No te bañarías ayer? Sí, me bañé, pero cuando me estuve bañando En vez de lavarse mi cabeza, más así así ¿Serio? El David nos ha bañado bien ayer ¿No es cierto? ¿No te has bañado bien? Por eso me toca bañarme otra vez Verán, nos cambiamos Estuvimos súper listos para irnos al concierto Del whiskycito, pero la cosa es que El David se estaba demorando Lo que tú te demoraste haciendo la transmisión Creo que nos escribió como 20 minutos antes Y nosotros fuimos 20 minutos después Por eso no nos dejaron entrar al concierto Sí, el David no se va Entonces ve Ya tienes que estar listo Más o menos a las 12 de la tarde Y ya tenemos que salir para la tabla nuevamente Ah, no, no me pueden escribir Yo ya estaré aquí al día Vamos a volver nuevamente Lo que yo voy a hacer es irme al costo Porque allá los precios dicen que son más económicos Que en Ecuador Entonces vamos a ver qué tal están Me voy no ve, ya vuelvo Ya Les cierro nomás En esta parte estamos en la zona de los televisores O sea, no sé de televisores cuánto sería más económico ¿Dónde? 4 millones Son 828 dólares ¿Cuál? 75 pulgadas Pero es manosal Pero está enorme y buenísimo ¿En serio? Claro Es del Giver Está enorme y buenísimo Se está ofreciendo Mira, esta camiseta O sea, por lo general Estas camisetas yo sé comprarme carito en Ecuador Más o menos está en 25 dólares o 20 Acá 64 mil pesos Sí, 64 casi 65 mil pesos Está como en unos Creo que bota unos 13 dólares o 12 dólares más o menos ¿De cerca? 5 Sí, 20 mil pesos ¿20 mil pesos? O sea, eso está económico Pero no sé qué tal funcionarán pues Pero está bueno Este calentador me supongo que son buenísimos Y está más o menos en 119 mil pesos Unos 20, 23 dólares más o menos ¿Mande? 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 Casi vuelve a ser Casi O sea, esta es la OLED Tecnología OLED La nueva ¿En qué precio está? Está más o menos en 3 millones 509 745 dólares O sea, la tecnología OLED O sea, está económico, ¿no es cierto? Y con la tarjeta más o menos Si pagas con la tarjeta creo que dijo que sale más económico Más o menos unos 100 dólares menos Y ahorita hemos venido en un buen día Porque dice que tienen 20% de descuento en cualquier compra ¡Wow! ¡Qué genial! Te juro que está demasiado bueno Es un microondas, ¿no es cierto? O sea, está de oferta en 519 mil 900 pesos 64 dólares Horno con freidora de aire Te juro que sí Esta tecnología ni siquiera Yo quería un horno con freidora de aire Te juro que está genial Deberías llevarme una ¿No pesa tanto? No Llévatela De regalo Navidad atrasado para tu mujer Esta lavadora Elche Acá está en 3 millones 689 mil 760 dólares ¡Wow! Pues bañaste ahí adentro, loco Claro Y mira, 27% de descuento tiene 3 dólares 3 dólares Rible para 2 litros Siento que está caro ¿Esto? Está lo mismo Ah, bueno, por ejemplo Hay algo que prácticamente estaría mejor Comprar en Ecuador Claro Pero hay mucha gente que viene por este tipo de cosas Y no se da cuenta No se percata que Son cosas que básicamente puedes comprar Desde Ecuador Al mismo precio En sí, mucha gente si viene por cosas pequeñas Entonces Hay algunas cosas que se pueden comprar en Ecuador Que acá A veces si vienes por paseo está bien Hace ratito he estado grabando absolutamente todo Para mostrarles a ustedes Pero me hicieron borrar este curo Me cacharon Porque tengo que tener una serie de permisos Entonces ya no puedo hacer nada Creo que Perdí de vista a mis amigos Este momento lo que debería hacer es cambiar mis dólares Mis 20 dólares que tengo a pesos Seguro que por la calle Nariño puedo hacer el cambio Pero Siento que ya estoy perdido ya Te juro, no sé dónde es Más o menos estoy a unas tres cuadras Para poder realizar el cambio de dólares a pesos El día de ayer Justamente por alrededor de las 11 de la noche Estuvimos intentando comprar comida Pero como no vine cambiando desde Piales Más o menos Entonces no puedo comprar con dólares Entonces absolutamente todo es con pesos ¿En cuánto está el cambio? 4,500 ¿No está en 4,600? No Entonces ¿Cuánto sería de 20 dólares? 90 90 Cámbiame la puerta Acá no reciben dólares en restaurantes No, pero ahorita ya se los gastan 20,000 pesos 20,040 Y estos son los 50,000 pesos 50, 90,000 pesos Listo, muchas gracias Wow, te juro que ahora sí Ya puedo gastarme el dinero que traje ¿En comida? No Voy a comprarme cariocas ¿En cuánto están las cariocas? Estas Estas están en 10,000 O sea, por el momento voy a llevar dos cariocas Serían 20,000, ¿verdad? Claro, amigo Listo, muchas gracias ¿En cuánto están los vistores? Disculpe 10,000 pesos, caballero ¿10,000 igual? Sí, protege todo, mira ¿Qué color quieres? A ver ¿El verde? El verde ¿O el rojo? El rojo Cariocas más el visor Seguro que sí Se protege totalmente Absolutamente todo Esta también me ayuda Es verdad Siento que he encontrado la solución Con estos visores Es la solución Cuando me bañan Las cariocas En los ojos En los dos años anteriores Te juro que me ardía demasiado la cara Era producto de las cariocas Que entraban directamente a mis ojos Pero con esto ya puedo estar tranquilamente No me va a ocurrir nada en los ojos Y ya no voy a sentir ese ardor tan horrible Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué estás? Los cariocas Y este visor Ponte la Te juro que sí tapa todito Y si funciona súper bien salir con eso Pero no en cara ¿Qué está? No en cara digo toalla Ah toalla No en cara te digo Te digo en cara Porque una vez que les perdí de vista en Alcosto Estaba grabando Y yo creo que es un vigilante de ese lugar Me dice Está grabando Estaba en la sección de los teléfonos Y me dice No puede grabar ¿Pidió permiso? Sí le digo Entonces se va a preguntar a otro A jefe de planta más o menos Y me hace borrar todos los vídeos que grabé Te hizo gozar Sí, algunos De papelera también No, pues no Estaba aquí Acá directamente Pero no importa O sea, era una sección de teléfonos ¿Dónde está? Afuera No puedes hacer eso No puedes hacer acá Creo que en este momento Ya tenemos que alistarnos las cosas Porque va a venir con el carro Y nos vamos directamente La lista te voy a parar Y ahora sí Ya la aventura Se está acabando ¿Qué ha comprado? Yo solo juego en peguche No estoy jugando contigo Yo no estoy jugando contigo Recuerda Vale todo pues Pasa la plata ¿Por qué tan limpiecitos? ¿Por qué tan limpiecitos? A ver, a ver Limpiarme, limpiarme Limpiarme, limpiarme Limpiarme llavecitas Limpiarme Llavecitas Claro pues Te juro que pensé que iba a ir limpiacito A la casa Yo te dije No, no me di cuenta pues Debe decir, te van a poner harina Te van a poner harina Y bueno amigos Espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así Suscríbanse en la parte de aquí abajo Dejen su like Y comenten Donde van a pasar estos carnavales Este año Pero en verdad En Colombia He estado sumamente épico Es la primera vez que pasé Y bueno A mí me encantó demasiado Y amigos Nos veremos en la próxima ocasión Ah Antes de despedirme Por completo También quiero decirles De que me sigan En mi nueva cuenta de Instagram Que estoy como Fernando TV La anterior que tenía Ya no está No sé que le pasó Pero Solo que desapareció Por arte de magia Y bueno amigos También quiero decirles De que Tengo una nueva página de Facebook Donde estoy subiendo Muchísimas cosas También Estoy como Fernando TV De igual en forma Los veo allá Porque en verdad En serio Voy a estar subiendo mis historias Así que Nos veremos en la próxima ocasión Adiós amigos Nos amamos Chao